Pues estamos por fin en el día grande del orgullo, el día en el que vamos a salir a las calles a demostrar que Madrid es una ciudad que está comprometida con los derechos LGTBI, que Madrid quiere apoyar las libertades en este país de todas las personas a vivir su vida como quieran, a vivir su vida como la sientan. Creo que hoy es una lección la que se va a dar en las calles a todos esos sectarios que desde el Ayuntamiento han intentado boicotear la celebración del orgullo poniendo problemas a los organizadores, limitando el ruido, limitando la posibilidad de poner urinarios y poniendo todo tipo de problemas a los organizadores. Se va a dar una lección en las calles de que Madrid y España está comprometida con los derechos y con las libertades, le pese a quien le pese y que no estamos dispuestos a retroceder en derechos en ningún aspecto. Además vamos a apoyar que se sigan aprobando leyes como la ley trans que tiene que salir aprobada cuanto antes porque es una prioridad para esta legislatura que tenía que haberse conseguido hace ya mucho tiempo. Muchas gracias.